Aquí comienza Juntos con el Alcalde. Información, actualidad, servicio social y diálogo ciudadano. Porque Juntos con el Alcalde sabemos que en Río Negro avanzamos más. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Nancy Tineda y les damos la bienvenida al Espacio Institucional de la Administración Municipal de Río Negro, donde les informamos sobre el acontecer del municipio. Les contamos que en una articulación entre gestión del riesgo y abrazando familias, llevamos ayudas alimentarias como colchones, frazadas, almohadas y demás elementos de primera necesidad a las familias del sector quebrada arriba, quienes fueron afectadas por las fuertes lluvias en los últimos días. A continuación, escuchemos al subsecretario de gestión del riesgo, Mauricio Ramírez. Debido a las fuertes lluvias que se presentaron en el municipio de Río Negro, se afectaron nueve familias, compuestas por 29 personas. El día de hoy estamos haciendo un recorrido para brindar apoyo y ayuda a estas familias. Esto lo hacemos con el apoyo del proyecto de la primera dama, abrazando familias, con el apoyo de la defensa civil. En Río Negro, Juntos avanzamos más. Agradecemos a la Gobernación de Antioquia por su apoyo para fortalecer los protocolos de bioseguridad en nuestra ciudad. Recientemente entregamos dotación de caretas y tapabocas a los equipajeros del aeropuerto José María Córdoba. Dani Castaño, jefe de la oficina de cooperación, nos cuenta. Logramos promover los protocolos de bioseguridad para que el servicio que ellos presten, tanto a las personas que lleguen en esta época de apertura, se preste de la mejor manera. Igualmente, escuchemos a Cristian González Estrada. Él es el presidente y representante de los equipajeros en el aeropuerto José María Córdoba. Es importante resaltar que el doctor Rodrigo Hernández nos ha hecho un acompañamiento y aparte de eso, ha sido muy al pendiente de los equipajeros. Ustedes, los rionegreros, son nuestra razón de ser. Juntos con el alcalde. Les contamos también que constantemente realizamos operativos de control en la entrada del municipio de Río Negro, velando siempre por el cumplimiento de las medidas de protección. Porque juntos nos protegemos. Escuchemos al coordinador de los agentes de tránsito de Río Negro, el señor Miguel Ángel Arbeláez. El operativo trata del servicio público que cumplan con la normatividad exigida por la norma del 50% de la capacidad de pasajeros para la prevención del COVID-19. Y continuamos con excelentes noticias para nuestro municipio. Les contamos que se realizó la reapertura de 11 restaurantes, los cuales habían sido incluidos inicialmente dentro de las pruebas piloto. Con todos los protocolos de bioseguridad, se fortalece la economía en Río Negro. Al respecto, el mandatario de los Río Negreros expresa. Y la buena noticia es que se inicia nuevamente el piloto de 11 restaurantes en el municipio y vamos a ir paulatinamente abriendo más restaurantes. Nos queremos sumar a la propuesta de restaurantes a cielo abierto. Una propuesta que permite que pongamos las mesas afuera, que a cielo abierto podamos atender en sitio y en mesa. Y eso devuelve otra vez la esperanza a tantos establecimientos gastronómicos que tenemos en nuestro municipio. Desde la Secretaría de Educación en apoyo con la Secretaría de Desarrollo Económico, se articulan con la plataforma Cursera para brindar cursos virtuales que ofrecen varias universidades del mundo. Al respecto, el secretario de Educación, Juan Sebastián Castro, nos cuenta. Cursera es una plataforma internacional online que nos ofrece más de 3.000 cursos y 400 especializaciones. Y en convenio con la Alcaldía de Río Negro, tienen 10.000 cupos disponibles para nosotros. Así que, si quieres saber más información, puedes acceder a nuestra página web www.rionegro.gov.co slash educación y nuestra fanpage Secretaría de Educación. Allí encontrarás el paso a paso de cómo inscribirte y toda la información necesaria para que puedas acceder a esta plataforma internacional tan importante que te ayudará a ampliar tus horizontes de conocimiento. Así finalizamos por hoy el espacio de la Administración Municipal de Río Negro juntos con el alcalde. Recuerden que el pico y cédula para hoy corresponde a los números finalizados en 1, 3, 5, 7 y 9. El autocuidado es la mejor forma de cuidarnos y proteger a los demás. Les deseamos un feliz fin de semana.